Hola, 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 hola a todos, hola a todos Me voy a quitarnos esto Ahora sí Estamos aquí en compañía de Saido Y nada, este vlog es un vlog muy especial Porque estamos celebrando 2019 Mi mejor amiga la conoce desde primer grado O sea, más o menos 6, 7 años Y estamos celebrando sus 29 años O como yo lo pongo Empezando, ya no digo tus palabras Pero es como que empezando a enterrar sus 30 Sus 20 millones Y pues nada Quiero que cuando estén viendo esto de los frutas Nairi, nene Te quiero decir Eres mi persona especial Te adoro Feliz cumpleaños Por favor Sigue siendo positiva como lo estás haciendo ahora mismo Y si tienes que tomarte un día libre De no hacer nada Hazlo porque te lo mereces Eres una diosa Eres todo Eres fuerte Que mereces el mundo Y pues nada Este es el vlog del día de hoy Y que te gusta mucho Muchas gracias chiquitas Si les gustó Ya saben Denen todo su amor a Nairi y Nene Y pues nada Disfruten esto Disfruten su cumpleaños Número 29 Nairi, te quiero mucho Mi nombre es Nair Hola, hola Raúl Estamos aquí celebrando El 29 Bueno Un funeral de mis 20 Y pues ¿Qué es el 20 en veras? Es el final de mis 20 No, es el final de mis 20 Este es el último año que cumplo 20 something Ah, quiero que sepa, es que me pasó a María Fernanda Acaba de llegar Se me semperaron los tacos Acabó de llegar, se me semperaron los tacos ¡No! ¡No! Ahora tiene un poquito de pente ¡No! 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 ¿Qué dice ahí? ¡No! ¿Quién dice el bizcocho? ¡Por qué? Porque estoy más de 25 No lo juro mucho Participé en mi y la estrella continúa haciendo cosas de mi Taylor Swift tu tengo nunca por eso yo este es el truco la calle continúe la calle continúe es increíble no es cool amé todo lo amé porque esto fue amelera si, era pero si, la amelera que es la florecida que es un vibrador que es un vibrador no pero ah ya ah yo tengo miedo a romperla ah ya es un jamón ah ya ah ya eso es ahora te seca Nail ten cuidado Nail Nail ten cuidado Nail Nail Irene no 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 un poquito un poquito un poquito Enema. Yo pensaba que era difícil, que era una de las cosas más grandes. No. Tú tenías un puñadito y si lo dejes encima de la boca. Yo pensaba que con botox tal vez. Ya me lo. No, no. No, tal vez que se lo pongan en el video. Yo lo pego. Es muy bonito. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo lo abrió. Chicos, eso es lo que pasa. Esto huele bien. Es incluso tiene un especializaje lipstick para hacerlo. Porque de lo largo que tiene. No hay razón. Hazlo, 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 hazlo. Do it, 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 do it. Trabando. Trabando. Trabando a외. Trabando. Trabando. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Miedo Miedo ¿Cuándo le quedaría 24 horas? Nair, una pregunta ¿Qué sientes cuando...? ¿Qué? ¿Qué sientes tratando de pintar a Jonse? Satisfacción ¿Qué? ¿Qué?